¡Aplausos! Pero, decime la verdad Florencia, ¿qué le pasa a tu madre? Bueno, vos ya la conocés Norma, hace una semana que desapareció. Yo estoy segura que se debe haber internado para operarse algo, pero yo llamo a la clínica para hablar con Piorrea, Piorrea, se hace negar por teléfono, yo no sé, mira, me amarga la vida, porque con esta historia de estirarse, estirarse, no oye a nadie, Norma. Permitime el saquito. Sí, querida, yo no sé qué decirte, nena. Ya vengo, eh, disculpa. Ah, Florencia, me voy a servir un buquisito, ¿sí? Gracias, querida. ¡Ladies, se están llamando! Deje, yo abro. ¡Ay, ay, mi madre! ¡Ay, ay, qué impresión! ¡Cállate, tarada, cállate y no hagas escándalo! ¿Pero quién sos? ¿Sos Inesita o sos Piorrea? Mirá, Norma, lo que me hizo este desgraciado me hizo su propia cara. Mirá. ¡Ladiesita! ¿Pero cómo se lo permitiste? Estaba anestesiada, Norma. No me di cuenta. ¿Qué querés? Cuando te operan, no te das cuenta. Te digo una cosa, Inesita. Ustedes no sigan jugando con esto de las cirugías y van a cometer una tragedia, ¿eh? Norma, ¿qué decís? Esto ya es una tragedia. Si me hubiera hecho la cara de Brad Pitt o de Alec Baldwin todavía. Pero me hizo su propia cara. Mirá lo que me hizo. Ah, por fin llegaste, mamá, ¿eh? Hola, nena. Doctor, ¿cómo le va? Soy tu madre, no soy el doctor. ¡Ah! ¿Pero qué es lo que te hiciste, por Dios? Él me lo hizo. Eso querrás decir. ¿Qué querés que te digo una cosa, Inesita? Vos a ese hombre no le tenés que hablar nunca más en tu vida. Loca, Norma. Primero me tiene que borrar esta cara y después te juro que lo mato. Esa buena, buena, buena. Inesita, por fin llegaste. ¿Dónde te habías metido? Hola, madre. Bueno, por lo menos sos la primera persona que manifiesta alegría frente a esta cara. No, me río de nervios. Nunca vi nada tan monstruoso en mi vida. Vení, vení, acercate, que por lo menos no estoy sarnosa. Pero explícame una cosa, Inesita. ¿Por qué te hizo esto? No sé, vos sabés que no lo sé porque me operó y después desapareció de la clínica. Pero vos estás segura que no le pediste que te hiciera su cara, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo, Florencia, por favor? Yo le dije que me hiciera una refrescadita porque me invitó Chiquita Legrán para ir a uno de sus almuerzos. Quiere llevar toda gente cirugiada. Vamos a ir las más estiradas del país. Dije que bien, abro yo. Ay, Matu, querido. No te hagas miedo, que no te voy a morder, Matu, por favor. Después me servís un whiskycito sin hielo porque necesito entonarme un poco. ¡Inesita! ¡Inesita es Piorrea! ¡Ah, Piorrea! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que quiero ver qué tiene que decirme! Pero, decime la verdad, Florencia. ¿Qué le pasa a tu madre? Bueno, vos ya la conocés, Norma. Hace una semana que desapareció. Yo estoy segura que se debe haber internado para operarse algo. Pero yo llamo a la clínica para hablar con Piorrea. Piorrea se hace negar por teléfono. Yo no sé, mira, me amarga la vida. Porque con esta historia de estirarse, estirarse, no oye a nadie, Norma. Permitime el saquito. Sí, querida. Yo no sé qué decirte, nena. Ya vengo, ¿eh? Disculpa. Ah, ah, eh, Florencia, me voy a hacer bien un whiskycito. Sí, gracias, querida. ¡Ladies! ¿Están llamando? Deje, yo abro. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Ay, qué impresión! ¡Cállate, tarada! ¡Cállate! ¡Y no hagas escándalo! ¿Pero quién sos? ¡Sos Inesita! ¡Vos sos Piorrea! Mirá, Norma, lo que me hizo este desgraciado me hizo su propia cara. Mirá. ¡Inesita! Norma, ¿pero cómo se lo permitiste? Estaba anestesiada, Norma. No me di cuenta. ¿Qué querés? Cuando te operan, no te das cuenta. Te digo una cosa, Inesita. Ustedes dos sigan jugando con esto de las cirugías y van a cometer una tragedia, ¿eh? Norma, ¿qué decís? Esto ya es una tragedia. Si me hubiera hecho la cara de Brad Pitt o de Alec Baldwin todavía. Pero me hizo su propia cara, mirá lo que me hizo. ¡Ah, por fin llegaste, mamá, ¿eh? Hola, nena. Doctor, ¿cómo le va? Soy tu madre, no soy el doctor. ¡Ah! ¿Pero qué es lo que te hiciste, por Dios? Él me lo hizo, eso querrás decir. ¿Qué, es que te digo una cosa, Inesita? Vos a ese hombre no le tenés que hablar nunca más en tu vida. Habló Canorma. Primero me tiene que borrar esta cara y después te juro que lo mato. ¡Bien, abuela, abuela, que está loco! Inesita, por fin llegaste. ¿Dónde te habías metido? Oh, la mato. Bueno, por lo menos sos la primera persona que manifiesta alegría frente a esta cara. No, me río de nervios. Nunca vi nada tan monstruoso en mi vida. Vení, vení, acércate que por lo menos no estoy sarnosa. Pero explícame una cosa, Inesita, ¿por qué te hizo esto? No sé, vos sabés que no lo sé porque me operó y después desapareció de la clínica. Pero vos estás segura que no le pediste que quisiera su cara, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? Don Florencia, por favor, yo le dije que me hiciera una refrescadita porque me invitó Chiquita Legrán para ir a uno de sus almuerzos. Quiere llevar toda gente cirugiada. Vamos a ir las más estiradas del país. Dije que bien, abro yo. Ay, Matu, querido. No tengas miedo, que no te voy a morder, Matu, por favor. Después me servís un whiskycito sin hielo porque necesito entonarme un poco. ¡Inesita! ¡Inesita es Piorrea! Piorrea, que pase, que pase, que quiero ver qué tiene que decirme. Hable, Piorrea. Yo quiero hablar a solas con usted. No, señor. Yo quiero estar presente porque le resulta ser que yo estoy casado con... con usted. Hable, Piorrea, que yo todavía estoy de buen humor. Yo hace varios años que vengo trabajando sobre su organismo, pero cada vez me siento más postergado. Más postergado y más millonario. Hasta un avión con quirófano se compró Piorrea. Sí, pero a mí nadie me conoce. A la que fotografían es a usted, a la que invitan es a usted. Y ahora, Mirta Legrán la ha invitado a almorzar a su programa. Y esto ya colmó la medida. Ay, qué amor. Era por celos entonces. Pero eso tiene arreglo, Piorrea. Yo a cada reportaje que me hagan, a cada cóctel que vaya de filé de moda, yo hablo de usted y se acabó. Pues no hay necesidad, no es así, no es así. Primero tiene que borrarte esa cara y volverla a la normalidad, Piorrea. De ninguna manera. Yo acepto corregirla, pero pongo mis condiciones. Ay, todavía encima pone sus condiciones. Este tipo hay que matarlo, hay que meterlo preso. Calma, Bato, calma, Bato. Ah, yo no lo puedo creer. Y encima que te arruina la cara para siempre y vos encima lo perdonás, mamá. Cállate, Leda, cállate, Leda. ¿Cuáles son sus condiciones, Piorrea? Bueno, yo quiero que vaya a lo de Mirta Legrán y en el momento del corte comercial usted pida ir al baño. Ahí estoy yo. Usted me da su vestido, yo ocupo su lugar en la silla y así puedo hablar de mis proyectos. Pero usted se escucha. ¿Qué hombre está loco? ¿Usted está loco, Piorrea? ¿Usted está loco? ¿Le voy a hacer juicio, Piorrea? Decime, Florencia, qué hora es. Las cuatro. Las cuatro. Qué lástima que ya terminó Mauro Viale. Porque si no iba hasta ATC y lo hacía pelota, Piorrea. ¿Pasamos al juez? Sí, señor. Yo también quiero demandar. Pero, no, no, pero, 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 no se peleen. No, Norma, no, Norma. Yo voy ya a tribunales. Permiso, señor juez. ¿Cómo entran sin anunciarse? Disculpe el atrevimiento, pero yo tengo un problema grave y usted tiene que escucharme. Si usted quiere querellar, tiene que seguir los pasos legales. Tiene que buscar un letrado que los represente e iniciar una demanda. Pero no hay tiempo. Este hombre usurpó mi cuerpo. ¿Que lo violó? No, no, algo peor. Me puso su cara en la mía. ¿Lo visó? Déjeme que le explique. Yo soy cirujano plástico. Lo mío es cirugía escultórica. Yo soy el doctor Piorrea, sírvase. Es un delincuente. Señores, a mí me parece que este es un problema entre hermanos. ¿Por qué no lo meditan un poco antes de ir a la justicia? Es que no somos hermanos, señor juez. Me parecen mellizos. Yo soy una señora, me saco los aros. Mire, él me operó, él me operó con la excusa de hacerme un lifting. Me hizo su propia cara en la mía, ¿lo comprende? No era suya, Inesita. ¿Qué dice Piorrea? No me la había pagado. Pero, ¿cómo? Le mandé diez mil dólares hace dos meses. Sí, sí, con eso quedaron pagados, pagados, la papada y los pómulos que le hice en agosto del año pasado. Pero después le achiqué los párpados, le acorté la mandíbula y le hice la lipoaspiración de caderas. Pero, doctor, por la lipoaspiración yo le mandé mi juego de cubiertos de plata. De acero inoxidable, querrá decir, Inesita. Y este fue mato, entonces, que vendió los de plata y le mandó a usted unos cubiertos truchos. Señores, o señora y señor, o lo que sean ustedes dos. Ustedes me están tomando el pelo a mí. Yo soy un juez de la nación. Pero, señor juez, ¿quiere decir entonces que porque no le pagué los párpados, que entre paréntesis uno me quedó medio caído, que hubo que retocarlo? Porque no le pagué el colágeno que me puso en la boca, que me quedó en la boca como una argolla de acero por adentro. Porque no pude pagarle esas pavadas. Él, entonces, es el dueño de mi cara. Pero no puede ser. Quiere decir que si yo no le puedo pagar al pedicuro, el pedicuro tiene derecho a cortarme los pies, señor. Somos muchos los operados y tenemos que unirnos. Tenemos soberanía sobre nuestros propios cuerpos, aunque no los hayamos pagado. ¿Está contento, Piorrea? Espero que mañana los peritos comprueben que no estamos locos y nos dejen salir. Esta noche vamos a estar solo los dos en este calabozo. Se va a arrepentir de no haberme hecho la...